hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure el día de hoy les quiero compartir esta compra que hice en la farmacia de CVS estas ofertas comenzaron el día 4 de noviembre y se van a terminar el día 10 de noviembre esta semana tenemos varias ofertas muy buenas en la farmacia de CVS algunos productos nos están quedando completamente gratis entonces es una buena semana para usar cupones en CVS y yo aquí les voy a explicar esta pequeña compra que hice la primera oferta que realicé fue la de los cosméticos de Physician Formula esta semana están en esta oferta dice que si compramos dos productos nos van a dar un CVS de 10 dólares esta oferta es límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta yo compré los productos más económicos que son estos delineadores que son en gel esto es el precio regular es de 5.99 cada uno compré dos para estos productos no tenemos cupones manufactureros yo usé un cupón de la máquina roja que me dio la semana pasada ese cupón era de 2 de descuentos y gastaba 12 dólares en cosméticos y lo pude aplicar aquí muy bien para esta oferta usando ese cupón de la máquina roja mi compra quedó de la siguiente manera está 5.99 cada uno en los dos se me hizo un total de 11 dólares con 98 centavos menos 2 del cupón de la máquina roja se me hizo un total a pagar de 9 dólares con 98 centavos esto es lo que se paga y me regresaron un ICB de 10 dólares después del ICB me quedaron completamente gratis y con la pequeña ganancia de 2 centavos entonces aquí tenemos una muy buena oferta si ustedes no tienen el cupón de la máquina roja aún así les quedan a buen precio si no tienen este cupón que yo les mencioné les queda cada uno por 99 centavos que sigue siendo muy buen precio y recuerden que estos productos califican para el club de belleza completando 30 dólares en un par de días nos dan un ICB de 3 la siguiente oferta que realicé fue la de las pastas dental colgate opti white que son estos que tenemos aquí la oferta de estas pastas dentales es esta esta semana están en especial a 4.99 cada una compras una y te van a dar un ICB de 2 dólares esta oferta es límite de dos veces por tarjeta yo esta oferta de las pastas dentales colgate opti white la combine con la oferta de los enjuagues bucal colgate pero les voy a explicar la oferta comprando solamente una pasta dental para si ustedes no tienen tantos cupones o solamente quieren comprar una pasta de qué manera les queda esta compra recuerden que está a 4.99 compran una y les van a dar un ICB de 2 dólares aquí para esta oferta tenemos cupón manufacturero de dos de descuento en la compra de una ese cupón llegó en el smart source del 4 de noviembre y comprando solamente una pasta la compra queda de la siguiente manera son 4.99 menos 2 del cupón vamos a pagar 2.99 y nos regresan un ICB de 2 dólares después del ICB nos queda esta pasta dental por 99 centavos que no es mal precio ya que estas pastas son de las que son más caras y la siguiente oferta que realicé fue la de los enjuagues bucal de colgate que es esta oferta que tenemos al lado esta oferta dice que están a 3.99 compras uno y te van a dar un ICB de un dólar esta oferta es límite de dos veces por tarjeta esta oferta como les mencioné yo la combiné con la de las pastas pero les voy a explicar la oferta comprando solamente un enjuague bucal si ustedes quieren comprar solamente un enjuague bucal está 3.99 compran uno y les van a dar un ICB de un dólar vamos a usar un cupón manufacturero de dos de descuento en la compra de uno ese cupón llegó en el smart source del 4 de noviembre y la compra quedaría de la siguiente manera son 3.99 menos 2 del cupón vamos a pagar 1.99 y nos regresan un ICB de un dólar después del ICB nos queda por 99 centavos pero ustedes siempre recuerden que si tienen cupones de la máquina roja para enjuague bucal o pasos dentales lo pueden incluir para que estos productos les queden más económicos o probablemente gratis ya que casi siempre por lo regular los productos dentales los conseguimos completamente gratis entonces si son nuevos usando cupones pagar 99 centavos es buen precio ya ahorita que comiencen a comprar productos dentales la máquina roja les va a comenzar a dar cupones para productos dentales entonces en sus siguientes compras pueden incluir esos cupones y ahora les voy a explicar de qué manera fue que yo hice esta compra esta oferta yo la combine la hice en una sola transacción combine estos dos especiales que fue el de las pastas dental de colgate opti white y también los enjuagues bucal colgate porque tenía un cupón de la máquina roja que me dio la semana pasada ese cupón decía que era de 4 de descuento si gastaba 12 dólares en productos dentales colgate entonces lo pude aplicar aquí muy bien para esta oferta entonces aquí mi compra quedó de la siguiente manera en una misma transacción me traje las dos pastas dentales de colgate opti white a 4.99 cada una y usé dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de una ese cupón llegó este fin de semana en el smart source del 4 de noviembre y aquí en esta oferta de las pastas me regresaron unisivi de 4 dólares 2 dólares por cada una también en la misma compra me traje dos enjuagues bucal colgate que son estos dos que tengo aquí en la parte de atrás esos están a 3.99 cada uno y usé dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de uno este cupón llegó en el smart source del 4 de noviembre y aquí en la oferta de los enjuagues bucales me regresaron unisivi de 2 dólares un dólar por cada uno y también usé el cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastaba 12 dólares en productos dentales colgate ese cupón me lo dio la semana pasada esta semana también lo está dando a mí me lo volvió a dar y mi compra quedó de la siguiente manera en las dos pastas se me hizo un total de 9 dólares con 98 centavos en los dos enjuagues bucales se me hizo un total de 7.98 si sumamos estas cantidades se me hace un total de 17 dólares con 96 centavos aquí nosotros ya estamos pasando la cantidad que pide el cupón para que nos descuenten 4 dólares entonces usé ese cupón de 4 dólares bajando mi cuenta a 13 dólares con 96 centavos menos 8 dólares de los cuatro cupones manufactureros que usé después de esos 8 dólares en cupones se me hizo un total a pagar de 5 dólares con 96 centavos esto es lo que se paga pero me regresaron 6 dólares en ECBs me regresaron un ECB de 4 por las dos pastas y un ECB de 2 por los dos enjuagues haciéndose un total de 6 dólares en ECB después de los ECBs estos productos me quedaron completamente gratis y con la pequeña ganancia de 4 centavos entonces también aquí tenemos una muy buena oferta espero ustedes tengan ese cupón de la máquina roja y si no tienen el cupón de la máquina roja que yo les mencioné lo que pueden hacer si quieren traerse pastas gratis pueden hacer la oferta comprando estas pastas que tenemos aquí pueden comprar las que dicen colgate total esas están a 3.49 compras una y te van a dar un ECB de 2 dólares esta oferta es límite de 2 veces por tarjeta para las colgate total está calificando el cupón de 2 de descuento en la compra de una que llegó en el Smart Source del 4 de noviembre entonces si gustan pueden comprar una a 3.49 usan el cupón de 2 dólares después del cupón se les hace un total a pagar de 1.49 y les van a regresar un ECB de 2 dólares después del ECB les queda completamente gratis y con la buenísima ganancia de 51 centavos entonces esta es muy buena oferta también a mí me hicieron falta comprar estas otras dos pastas ya que en el momento solamente traía los dos cupones para estas dos pastas entonces voy a regresar el día de mañana para hacer esta otra oferta ya que también está muy bien nos están quedando estos productos completamente gratis y por último hice la oferta de la tarjeta de regalo que es esta que tenemos aquí en el recuadro color verde esta oferta dice que si gastamos 30 dólares en estos productos nos van a dar una tarjeta de 10 dólares yo hice la oferta comprando los shampoos de Head & Shoulders esta semana están en especial están a precio regular pero están en especial compras uno y el segundo te queda a mitad de precio y están calificando para esta oferta también compré los Tie Pots estos están a $4.94 cada uno y mi compra para estos productos quedó de la siguiente manera los Head & Shoulders están compras uno y el segundo te queda a mitad de precio para esta oferta compré cuatro dos los pagué a precio regular el precio regular que tienen en el CV es donde yo voy es de $7.29 cada uno a este precio pagué dos y dos los pagué a mitad de precio a $3.64 cada uno y aquí para estos productos usé dos cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de dos este cupón lo encuentran en el P&G del 28 de octubre y también aquí para estos productos que son shampoo estuve incluyendo un cupón de la máquina roja ese cupón era de 4 de descuento si gastaba $18 en shampoo y me lo dio la máquina roja la semana pasada también incluí otro cupón de la máquina roja ese cupón era de 3 de descuento si gastaba $9 en Head & Shoulders ese cupón me lo dio la máquina roja también la semana pasada pude usar muy bien esos dos cupones aquí en esta oferta y para completar los $30 y me dieran la tarjeta de 10 compré dos bolsitas de Tidepods que son estas dos que tengo aquí son estas dos bolsitas esas están a $4.94 cada una y para esta oferta usé un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de una este cupón llegó en el P&G del 28 de octubre este cupón tiene límite de 1 por día y por compra pero para la segunda bolsita usé un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de una este cupón lo usé de la aplicación de CVS y mi compra aquí quedó de la siguiente manera en los dos Head & Shoulders que están a precio regular se me hizo un total de $14.58 en los dos Head & Shoulders que pagué a mitad de precio se me hizo un total de $7.28 y en las dos bolsitas de Tidepods se me hizo un total de $9.88 si sumamos estas cantidades se me hizo un total a pagar de $31.74 menos 4 del cupón de la máquina roja si gastaba $18 en shampoo ese cupón bajó mi cuenta a $27.74 menos 3 del cupón de la máquina roja si gastaba $9 en Head & Shoulders ese cupón bajó mi cuenta a $24.74 menos 12 dólares de los cupones manufactureros después de los cupones se me hizo un total a pagar de $12.74 y me regresaron una tarjeta de $10 después de la tarjeta todos estos productos me quedan por $2.74 si lo divido entre los 6 productos me queda cada uno por $0.45 que es muy buen precio pero aquí lo que más me gustó de esta oferta es que yo aquí en estos productos que califican para el club de belleza que son estos delineadores de Physician Formula y los shampoo yo ya completé más de $30 entonces en un par de días me van a dar un ECB de $3 por parte del club de belleza y después de ese ECB de $3 que me van a estar dando como mi total en estos productos del Tide y de los Head & Shoulders fue de $2.74 después de ese ECB de $3 esta compra me queda completamente gratis prácticamente yo aquí en estos productos solamente estuve pagando los taxes entonces recuerden siempre estar incluyendo productos que califiquen para el club de belleza para que ustedes puedan estar pues esos productos les ayudan a cubrir el valor de otros productos o que les queden un poquito más económicos y esta fue mi pequeña compra yo me vine muy feliz porque pues son productos que son caros sobre todo los Head & Shoulders casi nunca los podemos obtener a muy bajo precio también los typos entonces son buenas ofertas espero esta pequeña compra sea de ayuda para ustedes y también si son nuevos viendo mis videos pues los invito a suscribirse a mi canal y a que activen la campanita de las notificaciones para que cada que yo suba un video nuevo ustedes lo puedan ver al momento de que lo subí hasta luego